Sube el Eberón, ahí está Yoni. Sí, aquí es infracción de Crisanto. Se está llenando de faltas también Maratón. Cuidado porque son cerca del área y puede aprovechar la UPN. Atención a segundo palo. Se viene Eberón, va a enviar el cintro Eberón. Cabezazo de Robel, viva la jugada, brazo. ¡Gol! ¡Gol de Lobos! Jairo Roches con el 1-0. Una chilena de Jairo Roches para darle el empate a Lobos. ¡Qué golazo acaba de marcar el referente del equipo universitario! El empate llegó por Jairo Roches. ¡Qué golazo del equipo universitario! El saludo por parte de Roches. ¡Qué centro de Eberón al segundo poste! El cabezazo de Bernardes y no la pensó Dopeces. El goleador Jairo Roches, así como en el partido en Choluteca contra la fecha anterior. Aquí no la piensa Dopeces. La chilena, mirá. La quedó viendo Zamudu y toda la defensa del Maratón. Con la celebración de la UPN porque encuentra el empate. Castellón que aplaude porque sabe que con los cambios el equipo se volvió más ofensivo. Y ahora rescatando un punto en San Pedro Sula, los lobos han despertado en el Yankel.